12 y 28 minutos, tiempo de revisar lo más destacado en materia internacional. Lo comenzamos haciendo nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Argentina, donde el técnico informático Diego Lagorzino, quien colabora con el fallecido fiscal Alberto Nisman y quien le prestó el arma con la que se cometió el crimen, acudió a los tribunales para declarar por su presunta responsabilidad de esta muerte. La cual es investigada como homicidio. Lago Marcinio se presentó ante el juez Julián Ercolini luego de que la justicia se descartara el hecho como una muerte dudosa. Según un fiscal, la muerte de Nisman fue provocada al menos por una persona cuatro días después de acusar a la expresidenta Cristina Fernández de encubrir a terroristas iraníes. En España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cree que una posible victoria de las fuerzas independentistas en las próximas elecciones catalanas, no tendría que llevar a la convocatoria anticipada de comicios generales. De igual forma, descartó que este hipotético triunfo acabe con la legislatura de la nación. En Perú, el expresidente Alan García insistió en que no está vinculado al caso de sobornos de la constructora Odebrecht. En un mensaje en Twitter, el exmandatario descartó que las iniciales AG que figuran en la agenda del empresario Marcelo Odebrecht y que presuntamente corresponderían a él, mencionen algún tipo de pago. En España, un juez del Tribunal Supremo dio el primer paso para asumir todas las investigaciones abiertas por el proceso independentista catalán. De esta forma, el magistrado Pablo Llarena ha pedido información sobre las causas contra exmiembros del gobierno de Cataluña para decidir si este tribunal puede hacerse cargo. En Sirio aumentó a 61 la cifra de muertos tras tres bombardeos contra un mercado en la localidad de Alt-Ataref, al oeste de Alepo. Entre las víctimas hay seis mujeres y cinco niños, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, quien no especificó si los hechos fueron cometidos por aviones rusos o del ejército sirio. La primera ministra británica, Teresa May, acusó al presidente ruso Vladimir Putin de entrometerse en elecciones de otros países y de apoyar ataques cibernéticos. Así lo indicó durante un evento en Londres, en el que además señaló a Moscú de sembrar la discordia en Occidente y de divulgar noticias falsas. El ministro británico para el Brexit, David Davis, anunció que el Parlamento votará el acuerdo al que llegue el Reino Unido con la Unión Europea antes de efectuarse la salida. Asimismo, el proyecto que convertirá en británicas las leyes comunitarias tras la separación entró en la fase de comité y será evaluada por diputados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!